Hola a todo el mundo, bienvenidos, bienvenidos a un vídeo más al canal y vamos a continuar con el desfile de todos los proyectos que llevo en marcha también aprovechando para contestar algún comentario, alguna duda que habéis tenido y para deciros pues lo que según os vaya viendo, lo que me apetece seguir bordando este año lo que voy a dejar aparcado, que como dije en el vídeo anterior no significa que no lo vaya a seguir simplemente pues que me apetece bordar en otros proyectos y bueno, en este vídeo creo que va a haber más proyectos que en el anterior y hay de todo, hay de todo, porque ya sabéis que yo bordo de todo me da igual gráfico ruso, me da igual kit original, me da igual conseguir la copia del gráfico original y montarme yo el kit, me da igual que sea kit impreso, me da exactamente lo mismo me da igual un heaven, yo bordo de todo es más, recuerdo un comentario de una chica en un vídeo de avances que casualidades, pues que no enseñaba ningún kit impreso y que me dijo que se alegraba de ver que yo no bordaba kits impresos chicas, yo bordo de todo y a quien no le gusten los kits impresos lo siento en el alma yo bordo de todo, vale bueno, voy a empezar que madre mía, como está voy a empezar enseñándoos un proyecto que empecé en enero de este año que no creo que lo continúe os acordáis es que no tengo foto os acordáis del gráfico de la niña con las tazas de café que estaba como dentro de un nido que es la diseñadora de fanship bueno ese lo llevaba tal que así la verdad es que llevaba pues ya bastantito bordado ¿qué me pasó con este diseño? bueno, yo lo empecé en PDF, no tenía el XSD luego conseguí el XSD y es que aunque tenga el XSD es que no me apetece nada bordar nada, 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 nada de nada a ver me da mucha rabia porque esta tela es una lugana que me regaló una compañera teñida por ella que es que se borda de maravilla y me fastidia mucho precisamente por eso porque ahora todo este cacho pues todavía me queda otro cacho igual por la parte de atrás ya veis que la tengo la tengo doblada me mando un trocito entonces lo voy a dejar así tal cual lo voy a dejar así parado y que un día me da la venada y lo quiero continuar pues lo continuaré y mira lo bonita es que quedan las cruces no es una lugana de marca y pues así lo llevaba y había hecho algo de punto lineal para diferenciar un poquito las tacitas y así lo llevaba bueno el siguiente también es con una lugana que me mandó ella teñida es este diseño es de Olga Lankiewicz este si lo quiero continuar tengo que cogerme el gráfico volverlo a meter no me acuerdo si lo tenía en pdf o en saga y voy a aprovechar para contestar un comentario porque claro cuando hay muchas veces que nos descargamos los gráficos gratuitos y solamente los hay en pdf no los hay en xsd y si queremos trabajarlos de manera digital tenemos que meterlos en el pattern keeper y había una una suscriptora que en el vídeo donde os enseño el de la chica de otoño que lo comencé nuevo el mes pasado me preguntaba que como podía ver el lineal en el pattern keeper yo cuando meto ahora os lo voy a enseñar que estoy encendiendo el otro teléfono que lo tenía cargando para abrirlos el pattern keeper yo cuando meto un gráfico ruso en el pattern keeper porque no no tengo el xsd la mayoría de las veces te manda meter los colores a mano normalmente los gráficos rusos traen colores sólidos colores combinados y el punto lineal y medio punto vale cuando yo tengo que meter medio punto porque muchas veces un mismo color se utiliza para cruz completa y para medio punto y cuando lo seleccionamos en el pattern keeper no nos dice si ese símbolo es a medio punto o a cruz completa como el saga entonces nos hacemos el yo yo que hago cuando meto el número el color yo que sé el 794 que es un azul pongo 794 y le pongo una rayita no me va a salir el color no me va a salir el color azul cuando cuando ya se ponga el gráfico pero me da igual porque yo lo que quiero saber es si ese 794 es a medio punto o esa cruz completa y si ese es a medio punto ya me lo va a marcar por la rayo en diagonal que yo he escrito al lado del numerito vale y bueno a ver si me enciende ahora os voy a decir como ver el punto lineal en el pattern keeper aunque es un poco más rollo porque no lo vais a poder tachar ese es el problema que el punto lineal en el pattern keeper si lo podéis ver pero no lo podéis tachar vale a ver que no me da no me da encendido el otro teléfono porque lo tengo cargando pero os lo explico y de todas maneras lo que pasa es que no sé deciros en qué vídeo tengo explicado cómo ver el pdf en el pattern keeper cuando vosotras en el pattern keeper metéis un gráfico lo cargáis o subís y tal debajo de la imagen os salen tres rayitas le dais esas tres rayitas y tenéis la opción de ver pdf entonces ahí ya vais a poder ver el punto lineal lo único que es eso que el pattern keeper pues no lee el punto lineal no sé por qué narices no lo han actualizado para que se pueda ver y tachar el punto lineal en el gráfico como en el saga o en el paradise o en cualquier otra aplicación no lo entiendo pero bueno y como os digo lo quiero continuar porque es que me queda nada me queda el otro bracito me queda la cabeza no me queda nada es una de estas chicas de espaldas y bueno pues lo llevaba tal que así creo que lo dejé parado porque bueno los colores que trae del jersey todavía falta mucho punto lineal aunque veáis punto lineal hecho los colores que traía los colores que traía del jersey eran algunos tan iguales que es que yo no sé si me había confundido o me costaba abordarlo algo así porque estos gráficos esta diseñadora telita sabéis los gráficos estos que ahora los hay en Joy Sunday que son unas chicas que están en unos columpios bueno pues son de la misma diseñadora de Olga Lankiewicz vale vamos a continuar pues bueno según los tengo aquí colocados con un kit de Letty Stitch que lo empecé a primeros de año y según lo estoy viendo es que voy a darle algunas puntadas a ver si puedo darle algunas puntadas porque según he ido cogiendo los proyectos para para este vídeo digo quiero darle unas puntadas a este quiero darle otras puntadas a este este también pero es que no tengo tiempo este de aquí como os digo lo había empezado en enero lo había empezado en papel que acordaros que os comenté que había un gráfico en digital gratuito en la página de Pindi no tiene nada que ver con este vale no es el gráfico original porque yo lo había empezado con ese gráfico que me descargué de Pindi no es el gráfico original porque yo recuerdo que lo había empezado a bordar por el cielo y me traía medio punto en un sentido medio punto en otro sentido mogollón de combinados aunque este creo creo no me ha ven mucho caso que trae algún combinado trae cruces completas y medio punto pero creo que trae algún combinado y cuando tuve el kit original no es nada caro la verdad vi que no que no tenía absolutamente nada que ver y ya lo estoy haciendo con el gráfico original llevaba muy poquito pero es que estos colores rojos es que quedan mirad lo que llevaba llevaba esto no llevaba más esta parte de aquí así que os tengo que decir también que los colores de la simulación del kit son más oscuros que los del bordado porque ya veis yo lo estoy haciendo con los colores del kit con los hilos anchos del kit y los marrones son mucho más claritos pero bueno queda divino igual y parte de la manga y yo lo que quiero es ir subiendo ir bajando ir subiendo ir bajando porque el cielo si que es mucho medio punto va a ser muy aburrido entonces bueno pues por no hacerme todo lo rojo de golpe y bueno pues ir así vale para arriba para abajo y nada la tela que venía en el kit y pues así lo llevo vale bien el siguiente nos vamos a un impreso que es una imitación de Merezca que es este de aquí que lo estoy haciendo en el kit impreso y lo que llevaba hecho era esto de aquí creo que se ve perfectamente que nada es esta parte del camino ya digo está arrugado pero es que es normal uy la aguja la voy a clavar aquí en la esquinita eso es lo que llevo lo que llevo bordado que viene siendo fijaros viene siendo pues este caminito de aquí todavía me falta esto y la verdad es que me gusta mucho como está como está quedando y ya os digo este es un Merezca este es los primeros que sacaron y también hay otro que es un paisaje pero delante trae girasoles ya está en Joy Sunday lo vi el otro día en una de las páginas de estas de colaboración ya está en Joy Sunday y la verdad os digo que para ser la copia y venir cruces completas se está quedando creo que bastante bien se adisten perfectamente estos son cepas de viña de hecho se llama viñedo saben perfectamente los troncos de las viñas y demás creo que va a quedar muy bonito bien continuamos con otro impreso en este caso es un count 11 que bueno mirad es este de aquí son unas margaritas llevaba esto bordado me vino en una colaboración en verano y bueno como en verano tenía tan poquito tiempo para bordar pues bueno lo tenía constantemente en el en el salón a mano puesto en el bastidor con toda mano y en cuanto tenía aunque fuese tiempo para bordar uno o dos hebras lo cogí y lo bordaba que lo voy a continuar pero por ahora y además que lo voy a quitar ya del que lo tengo puesto en un que es nada lo voy a quitar ya de aquí y este por ahora se va a quedar se va a quedar guardado este es un count 11 la verdad es que estaba quedando súper bonita las cruces y en este caso todo el fondo viene en color azul viene es este es este azul y yo en un principio no lo iba a bordar pero es que no trae nada de punto lineal claro los pétalos son tonos blancos y luego cuando lave la tela igual no queda bien entonces en este caso sí que le voy a bordar el fondo y lo estaba lo estaba bordando primero medio punto y luego cerrando la cruz y así se quedó aunque este telita este tiene bloques de color pero después hay zonas que madre mía y este estaba quedando muy muy bonito vale el siguiente otro kit impreso otro kit impreso que es una habitación a ver que lo saque guardar los hilos que es este de aquí el jardín de los conejitos este diseño este ay no me acuerdo ahora de fanship puede ser no me acuerdo bueno en el vídeo donde os hago la colaboración creo que si os digo de la diseñadora que es y también lo había empezado en verano había empezado por aquí llevaba hecho pues esto las flores las flores y algo ya de la de la rueda de la rueda esta y queda súper bonito para ser una copia que el gráfico original yo tengo el gráfico original trae un montón de combinados trae trae muchos más colores que el kit el kit trae 35 colores y el gráfico trae muchos más pero la verdad es que queda súper bonito y sinceramente no tenía ganas de complicarme la vida con el gráfico original cuando el impreso queda también súper súper bonito que es lo que pasa a ver yo no soy de bordar por estaciones pero no me apetece ahora bordar yo esto lo veo más para época de verano época de primavera ya marzo abril mayo para seguir bordándolo cuando lleguen esos esos meses no sé por qué me apetece más bordar proyectos más invernales más otoñales más que no sean de tan de tan de verano ¿no? aunque ya os digo que no soy de bordar por estaciones igual cualquier día me da por cogerlo darle unas puntadas y y y ya está bueno continuamos con otro gráfico ruso que es la famosa ciudad otoño de Ana Petunova que me ha acordado a raíz de ahora estar diciéndose el nombre de las diseñadoras y demás que recibe un comentario en un vídeo de avances donde me decía una no sé si suscriptora o una persona que vio ese vídeo de 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 casualidad y tal que me decía que ella lo que quería ver era punto de cruz que a ella no le importaba con qué marca de hilos bordara y de quién eran los diseños que no dijera en todos los vídeos que de qué diseñadora era en qué tela lo estaba haciendo que no me repitiera en fin como habéis visto me he quedado sin me he quedado sin palabras porque creo que ya os lo comenté alguna vez la gente se sigue suscribiendo al canal yo tengo muchísimos vídeos no es lo mismo que cuando te suscribes a un canal que tiene 4, 5, 6, 10 vídeos que te los puedes ver del tirón y entonces ya pues vas viendo cuando se ha empezado el proyecto en qué tela lo está haciendo con qué materiales lo está haciendo y demás y ya sabes de qué marca es ese proyecto de qué diseñadora es etcétera 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 tú si eres nueva o nuevo en el canal tú no sabes si no conoces si eres nuevo en este mundo no sabéis dónde podéis conseguir el gráfico si os gusta o dónde podéis conseguir el que si os gusta por eso yo lo digo en cada vídeo porque si no sería mirad este mes he bordado en este diseño me he bordado esta casita os lo enseño y se acabó vídeo cuando todos los canales hacen lo mismo y solamente he visto ese comentario en mi canal en gairos a frío de espárragos pues eso la casita de otoño que la seguiré este año y llevo esto bordado pues hasta la tercera casita y os digo una cosa a ver que estaba aquí un poco destensado queda mucho más bonito bueno lo estáis viendo mucho más bonito en pantalla que yo al natural os lo digo os lo digo en serio ahora que lo estoy viendo a través de la pantalla queda mucho más bonito a través de la pantalla que el natural pero bueno lo estoy haciendo os acordáis de la famosa etamina del mercadillo en casa bueno pues lo estoy haciendo en esa tela que corresponde como a una lugana 25 y mirad que bonitas quedan las cruces siempre os lo digo pero es que esta tela que pena que ya no se pueda conseguir y pues así va vale yo la verdad al igual que hay otros proyectos que que te cansas de tanto verlos que los empiezas como se hacía en el vídeo anterior con muchísimas ganas se les da mucho boom les damos un avance espectacular y después los dejamos guardados este y quiero que os lo digo en todos los vídeos pero es que es la verdad este para mí para mí y pasa con alguno más de Petunova como por ejemplo la casa de la otra casa de otoño que están haciendo también varios canales que por cierto ya está en Yoisande aunque solo la he visto en Count 11 no la he visto en Count 14 os digo en las páginas estas con las que colaboramos en AliExpress seguramente este al igual que este que está en AliExpress con este no me pasa o sea es que con este no me canso de ver los avances no me canso de verlo es que creo que es uno de los diseños más bonitos que tiene Ana Petunova que por cierto ahora que yo la sigo por Instagram he visto que está sacando bastantes diseños de seguido bien otro diseño ruso me quedan ya tres con este este es el con este cuatro es el sampler de la jardinería de Fanship que llevo esto desde el último vídeo de avances nos lo he enseñado y quiero seguir con él aunque sea pues eso más primaveral son colores más vivos como que se me han quitado un poquillo las ganas de bordarlo ahora 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 entonces bueno por ahora lo tengo puesto en el NURGE está aquí y no sé si seguiré bordando ahora o ya esperaré para cuando venga un poquito mejor de tiempo la tela es una Lugana 25 vintage como en tono beige uy un pelo que queda súper bonita y y con mis CXC que quedan espectaculares este diseño lo estamos haciendo varias vale el siguiente es otro Merezca es el Verona vale a ver os lo voy a poner así es el Verona de Merezca os lo enseñé en avances de bueno cuando volví a subir vídeos después del del verano no lo he vuelto a a trabajar la verdad pero bueno lo llevo lo llevo así esto lo empieza primero ese año esto lo estoy haciendo en una ira 16 premarcada y bueno pues así va lo estoy haciendo en digital porque este no es el kit original este conseguí yo el gráfico y me monté yo el kit con los XC y bueno pues así de bonito va y claro ya sé por qué no lo he vuelto a coger pues estaba metido en esta parte de aquí que todo esto es beige y lleva también combinados y es que me aburría me aburría porque a la vez también estaba bordando otro que el cielo también era en estas tonalidades y y se me quitaron las ganas de bordar con estos colores entonces bueno esa también es la ventaja de tener tantos proyectos empezados que aunque se repitan colores lo que es luego la gama y y la zona por la que bordes pues en unos estás bordando con beige en otros estás bordando con rosas en otros con azules en otros con marrones entonces si hay un día que no te apetece bordar con esos colores pues te coges otro que tenga otros otros colores vale el penúltimo para la gente nueva que está aquí en el canal es este de aquí que este es reciente de este año me vino en una en una colaboración y la había empezado con muchas ganas y estaba con él un poquito azul de hecho lo llevaba mirad esperad que lo voy a doblar porque para abajo no hay nada bordado lo llevaba así o sea toda la estantería bordada y ya me habían metido en el fondo este que lo voy a hacer a medio punto aunque en el kit venga cruz completa y en el libro bueno de alguna hebrita que me sobraba pues ya me había metido por aquí y demás queda súper chulo queda súper bonito ya veis como se distinguen perfectamente todos los botes los detalles de los botes y demás pero tuvo un pequeño accidente que es que un día una noche pues me lo dejé aquí en el sofá y la señorita de la perra pues se entretuvo con los organizadores y me los destrozó y es que es un kit que trae espérate que aquí no lo veo no lo veo bien mirad es un kit que trae 89 colores vale y no me dejo uno vivo y a ver yo poder puedo coger de mis hilos y perfectamente los tengo todos y puedo volver a poner los organizadores pero lo primero no tengo ganas ninguna lo segundo los hilos de Joy Sande no son CXC los CXC son un poco más gorditos tengo miedo de que se me note entonces este estoy esperando a ver si en alguna colaboración me lo puedo volver a pedir para volver a tener los hilos y hasta que pues no lo pida no no voy a continuar con él porque ya os digo que todos los organizadores bueno organizadores los restos que me dejó fueron a la basura y ya por último en este vídeo de esta segunda parte del desfile de proyectos os enseño otro impreso que es este de aquí que es una imitación de un Lucas y que lo llevo pues tal que así pues me he centrado en esta parte del muro en esta parte del cielo en esta parte del granero y creo que está quedando súper bonito y este si os lo había enseñado creo que la última vez en la tirada del juego de la vuelta a España y pues así va no sé no me acuerdo si le he hecho alguna hebra que es la última vez que os lo enseñé no me acuerdo sinceramente pero vamos para continuar obviamente con él pues bueno hasta aquí hemos llegado en el vídeo de hoy que no está nada mal media horita de vídeo para recordar y ver otros proyectos que hacía mucho que no se enseñaba y que espero que os haya gustado y que os iré grabando y subiendo los vídeos a lo largo de de estas navidades para que en cuanto tengáis un ratito pues os lo pongáis y y os entretengáis así que que espero que os haya gustado y nos vemos en los siguientes adiós y Gracias.